Ya volvió. En revés. Solo que tú sería faltante, ¿verdad? Falta para la siguiente hora. Exactamente. Y siendo padre se ocuparía la hora original, ¿verdad? Sí, pero que va, acuérdate que ayer nos mostró el reloj en dos partes, verde y roja. Entonces, del minuto uno al minuto treinta sería más. Y del treinta al sesenta, dos. Dos. Ok. Gracias. ¿Qué tiempo es? Ahorita sería 10.15 a 8. Es 10.15 a 8. Amilcar sin el tú, ¿verdad? 10 past 8, nada más. Ah, ok, ok. 10 past 8, yes, very good. Lo demás estaba súper bien, yo lo estaba oyendo. Ya tengo ahí que me releve, Amilcar. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Amilcar. Eso fue muy bien. All right. Súper. Ya ve, ya no me voy a preocupar a Amilcar. Oh, no. 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 Mucho bueno, Amilcar. Excelente. A ver, voy a tomar la asistencia ahorita porque ya vi que entraron otros compañeros más. Clary, qué alegre verla. All right. Very nice. Ok. Amilcar Cañengues, Aceituno. Present. César Gustavo Flores Molina. Daily Lizette Asencio de Sarmiento. Present. Daily. Hi, Daily. Hi. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Edith Elizabeth Ramos García. Hi, teacher. Hi, Edith. Hi, Elizabeth. Eva Guadalupe González Ventura. Present. Thank you. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present, teacher. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Qué triste, señor. Giovanni Adonai. All right. Hugo Alexander Castro. No ha entrado, Hugo. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Jacqueline, creo que no se va a conectar porque se sentía mal, teacher. Ah, OK. Margot Hernández Salinas. María Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Oscar, sí, bienvicto, Oscar. París Abraham Rivera López. I'm here. Thank you. Thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Thank you, Sara. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present, teacher. Thank you, Vane. Walter Antonio Santos Meléndez. Present, teacher. Thank you. Soy la Claribel Rosales Bernal. All right. Thank you. Soy Libert. I'm sorry. Clari. Clari. All right. Very good. OK, guys. So, así como estaba diciendo el compañero Amilcar, que yo lo escuché por ahí, en lo que me relevó un ratito. All right. Dos minutitos. Very good. Entonces, acordémonos. Y él decía exactamente la información muy correcta, que uno, vamos a decir past. Pero siempre vamos a poner los minutos primero. ¿Verdad? Si ya pasaron cinco, five past. Si pasaron diez, ten past. Si pasaron, ¿usted es tan exacta? Está bien, Giovanni, no se preocupe. Yo ya lo puse aquí en asistencia. Si pasaron siete minutitos, entonces decimos seven past. ¿OK? O hasta llegar al treinta. ¿OK? Ahora decimos half past. Puede decir, si usted me llega a preguntar a Mr. Teacher, y puede decir thirty past. Sí, pero no. Mejor diga half past. Igual que quarter. Para eso está quarter y para eso está past. ¿OK? Se oye mejor. De igual forma, como cuando usted me dice la hora normal, digámoslo así, y me dice, teacher, it is seven half. No, it is seven thirty. ¿OK? Si me va a decir la hora tradicional, y son por decirle algo, las ocho y treinta, usted me dice, teacher, it is eight thirty. No me va a decir, it's eight half. ¿OK? O, si quiere usar half, me dice entonces, half past eight. Ahí sí. Half past eight. Yes, ¿OK? OK. Very good. Entonces, del treinta y uno, o del treinta, hacia el cincuenta y nueve, entonces vamos a decir two, y lo aproximamos a la siguiente hora. ¿OK? Siempre los minutos primero, treinta y cinco, treinta, veinte, quince, yes. All right, y vamos a decir fifteen, or twenty, two, nine, en el caso que ya van a ser las, bueno, vamos a aproximarla, según la clase ahorita, a las nueve, ¿verdad? Two, nine. ¿OK? Si el reloj, o la hora está en hora exacta, how are we going to say? Sara, si digamos ahorita fueran las ocho, cero, cero, you're going to say in English, what? Eight o'clock. It's eight o'clock. It's eight o'clock, OK? That's how you're going to say. Entonces, eso nunca va a cambiar, de ninguna forma. Solo me va a decir, it's eight o'clock. It's seven o'clock, one o'clock, etc. All right, so that's like exact time, OK? Now, do you have, después de haberlo visto ayer y haberlo practicado ayer, do you have any questions? T-shirt. Yes, Clary. Solo confirmando, ocho y media, it is half past eight. Sí, half past eight, sí. Half past. Very good, Clary. Okay, recordemos que el half se escribe con L, H, H, A, L, F, ¿cierto? Pero cuando lo pronunciamos es muda. Okay, so we say half. Half past eight, past seven, past lo que quiera. All right, half. So the L is mute, it's like no sound, OK? OK, teacher, thank you. Thank you. Very good. Any other question, guys? Do you have any other questions about the time yesterday? No questions? No, teacher. All right, very good. OK, entonces, this is what we're going to do right now. No nos vamos a ir a ningún grupo, solo les voy a compartir esto, OK? Solo como para practicar y asegurarnos que estamos nice, OK? So, right. No tiene que dibujar el reloj, no se preocupe. Si quiere, solo póngale one, two, three. Aquí vamos en orden. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Solo son nueve, quiero ver. Ah, mire. Solo vamos a hacer los primeros nueve, OK? Ponga, it is, vea la hora y va a poner it is. Lo que no quiero es la hora normal, all right? No me voy a poner it is two thirty. Esa ya es muy fácil, all right? Usted me va a poner it is, la palabra half, luego la palabra ya sea past o two, usted. Y luego la hora en que ha pasado el tiempo, OK? OK, it is. Cuando lleguen al number six, let me know para subirles y que puedan ver los últimos tres. It is. It is. One, two, three, four, five, five, six, six. ¿Cómo se pronuncia o se escribe 30? Tengo problemas con los números. De hecho, lo vamos a ver, no se preocupe, nos pasa a todos, no se preocupe, tranquilo con eso. Voy a poner aquí 30, 30, 30, 30, yes. Sí, de hecho, me acaba de recordar Walter y lo iba a hacer desde ayer, vamos a repasar los números, pareciera que no tendríamos por qué, pero sí. Ok, so just for us to review the numbers. Una pregunta, dígame. ¿Es con la hora tradicional o con la nueva hora? Con la forma que aprendimos ayer, Sara. Ok, gracias. All right, very good. Thank you, Sara. Gracias. 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 Let me know when you're finished. Ok, para subir los otros números. Los otros números. Ok. 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 ¿Puedes subir un poquito? ¿Like that? Gracias, T-shirt. ¡Vamos a ver! 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 ¿Cuál es el día? ¡Vamos a ver! 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 ¡No te interesa! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Aproximenlo en la siguiente hora, Gabriel. Sería entonces siempre it's 13 to 11. To 11. 30 to 11 or half. Oh yeah. Half to 11. All right. Okay. Very good. Thank you. Let me see here. Sara, can you do clock number four, Sara? I'm equivocating. It's 15 to four. It's 15 to four. Quarter to four. Yes. Very good. Thank you. Let me see. Yes. Six. Did you see the application to when la aguja minutera era nada más la que determinaba el tu o el past. Perdón, Amilcar. En el reloj número tres. Sí. Yo puse it's half past ten. Ajá. Porque creí que solo la aguja minutera era la que determinaba eso. Ajá. Pero en este caso usted le dijo half to eleven. To eleven. Sí. Y yo dije half past ten. Sí. De hecho, en esa, Amilcar, se presta para ambos. Como está justo en medio. ¿Verdad? Podemos decir half past ten or half to eleven o ten thirty. All right. Eso sí se presta para todos. Esa no entra. Sí, exacto. Okay. Thank you. All right. Very good. All right. Very good. Okay. Clary, number five. Clary. Walter me hace el reloj número seis, Walter. All right. Five, teacher? Yes, please, Clary. Okay. It is quarter past six. Excellent. It is quarter past six. Thank you. Very good. Nice. Thank you. Walter, what time is it for clock number six? It's quarter to ten. Excellent. It's quarter to ten. Excellent, Walter. Very good. Okay. Margot. Ajá, Margot. What time is it here? Clock number seven. Sería, quarter past? no, me quiero ver. Acuérdense, los minutos son primero, Margot. Oops. Los minutos serían, is a quarter past? Ajá. Um, one. No. No. La quarter past sí está súper bien. Quarter past? Past. Past, one. One, sí, que sería la unicuarto. ¿Cree que es la unicuarto o la doce y cuarto, Margot? Ah. No sé, ustedes qué dicen, si es la unicuarto. Oye, estoy viendo mal. No sé. No, no. No. ¿Cuál sería? Porque sería la, eh, ¿Cuál está en eso? Ah, a cuartos. Ajá. A cuartos. A cuartos. A cuartos. No. No, no. Each quarter past two, past twelve. Twelve. Si yo dijera que, la que está diciendo, Amilcar, quarter past twelve, más que quarter past one. La, 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 la hojita, la horaria no está en el uno, digo yo, pero. No. ¿Verdad que no? No. It's quarter past twelve. It's quarter past twelve. Esa diría yo, quarter past twelve. Very good. Okay. Okay. Pero sí, Margot, la estructura está bien. Si fuese la unicuarto, igual estaba súper bien. Quarter past one. Very good. Thank you, Margot. Excellent. Let's see. What about, yes? Teacher, sorry. Sería, it's quarter past twelve, or it's quarter past twelve, Ben? No, twelve. 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 Sí. Okay, thank you. Twelve. Yeah, no se preocupe, ya vamos a ver también esos números, all right? Solo para tenerlos más frescos ahí. Very good. Let's see. Vane, what time is it in clock number seven? I mean, eight, sorry, eight. It's twenty past one. It's twenty past one. Very good. Excellent, Vane, excellent. Very good. And, París, what about you, París, the last clock? The last clock, it's five to nine. Are you sure, París? Yes, five to nine. I'm not sorry, to eight. Yeah, it's five to eight. Very, that's okay, don't worry about it. It's five to eight. Yes, very good, París. Thank you. All right. Y para las que me faltó, que me falta, Eli me faltó, Eva me faltó, and Giovanni creo. Alguien más me ha faltado, a decirme un reloj. A ver, Eli, solo por eso, Eli, aquí está, no se preocupe. What time is it? Bye, entonces lo voy a, lo voy a intentar hacer ahorita. Of course, sería, eh, ese sería, verdad, las ocho y veinte. Las cuatro y cuarenta. Ah, mire la ojita, la ojita. No es cierto. No, es okay. Perdón. Entonces sería, eh, forty, forty, past, four. Sí, usted la hizo, o sea, la hizo más larga, ¿verdad? Es forty past four, or you can say, it's twenty. No, but it's not past four, it's past three. Cuatro, y cuarenta, ¿verdad? Sí. Ajá, so you can say, it's forty past three, esa es como la forma más larga, o puede decir, twenty to four. Twenty to four. Ajá. All right, very good. Yes, nice. Let me see, Eva, clock number eleven. Eva, are you there? No? All right. Okay, Melina, can you do this one? Number eleven. Yes. Five past, five past five. Five past five, perfect, yes, very good. Okay, and the last clock, Giovanni, I don't know if you can do it, Giovanni. Giovanni, I think Giovanni is driving right now, that's okay. someone else to do this one. A volunteer to do this one? Yes? I didn't have to do the microphone. Okay, that's okay, Eva. So, what time is it, Eva? En el último. Hola. Hi. Eva, can you do this? Dijo Eva. Yes, yes, Eva, yes, yes, yes. Vaya, sería, eh, ay, pero ahí en los que están después del 30, sí tengo dificultad. Por la pronunciación de los números, Eva? Ajá, exacto. Okay, entonces decimos 25. Ajá, 25. Eh, tú, sería tú, ¿verdad? Yes, yes, Eva, Excelente, Eva, very good. Very good. 25 to 5. Very good. Very good, guys. Okay, so, vamos a repasar la pronunciación de los números, porque de repente nos cuestan y, eh, pues está bien repetirlos o recordarlos. Se nos han olvidado. Yes, of course, claro que sí. No se preocupe, ahorita vamos. Solo déjenme que sí tengo una presentación de números, déjenme un segundito en lo que la busco aquí, ok? Ok. Gracias. Okay, guys. I found it already. Yo sé que de repente algunos de nosotros no nos cuestan tanto, pero otros sí. All right? Y no cae mal el repaso. Numbers. All right? So we have numbers here. Can you see? Guys, can you see? Yes? Numbers. Yes. Okay. This one is one. Yo sé que eso no tenemos ningún problema. One. All right. This one is? One. Two. Two. This one? Two. Three. 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 A veces nos cuesta el three, porque lo pronunciamos como que fuera árbol. All right? Acuérdense que ese es three, como que fuese zeta. El otro es three. Three. Este es three. 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 All right. What about this one, guys? Four. 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 Five. Five. Okay, nos vamos a detener en este. Si quiere ponga en silencio su micrófono un ratito. All right. Y escuchamos acá. Okay. Five. Okay. Esta V tiene que ser pronunciada. Una cosa es decir five, que eso no es nada, a decir five. All right? Y ese sí es el número cinco. Five. Okay? Entonces, si usted dice, ah, number five, está perfecto. All right? Five. Very good. What about this? Si pueden abrir sus micrófonos. What about this one? Six. Six. Very good. This one? Seven. Seven. Ajá. This one? Eight. 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 All right. Eight. 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 What about this one? Nine. 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 Hágame favor, apague micrófonos y le pueda decir la diferencia. All right. Thank you. No, no pueden, no podemos decir nine. Nine no es nada, ni night tampoco, porque esa es noche. Okay? Es nine. Mmm. Al final, nine. La puntita de su lengua tiene que tocar el cielo de la boca, ¿verdad? Nine. 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 No es nine, ni night. Nine, tampoco. Nine. Nine. All right? Entonces, a veces nos da problema. Three, five, eight, nine. All right, guys? Those four numbers. Three, five, eight, nine. Okay? Luego tenemos este. What number is this? Ten. Very good. Luego seguimos con eleven. Eleven. Twelve. Twelve. Pareciera, se escribe con V, chiquita, pero es una F. Twelve. Twelve. Four. Thirteen. Thirteen. Four. Esto lo vamos a ver después, tal vez no en este módulo, sino en el siguiente. Los números, estos números, el trece y el treinta los tendemos a confundir. All right? Entonces, este de aquí, el de arriba, si gustan apagan micrófonos un ratito. Please. All right? So, this, la de lo que está, voy a decir la que está arriba primera. Thirteen. La fuerza de voz cae en tin. Thirteen. And this one is thirty. Mira, hasta le he pintado de otro color la primera sílaba. Thirty. Thirteen. Thirty. Entonces, en cada vez que el número termine en tin, ahí va la fuerza de voz. La, el treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, va en la primera sílaba. Thirty. Forty. Fifty. Sixty. Seventy. All right? Eso, ya, como les repito, se lo van a ver después más detenido, pero ahorita es también que lo podemos repetir. Forteen y forty. Very different. Forteen. La fuerza de voz cae en la última. Forteen. Y en la otra sube. Forty. All right? Yes? Fifteen. Cuando usted dice, y ahorita que estamos diciendo la hora, pueden ser quince o cincuenta, ¿verdad? Porque hay sesenta minutos. Fifteen. Fifty. Very different. Fifteen. Fifty. Okay? Igual este. Richard, sorry. Yes, yes, Walter. El número catorce, puedes ponerlo, se me fue por alto, copiarlo. Sí, aquí está. Forteen. Forty. Walter. Yes. Thank you. Thank you, teacher. You're very welcome. All right? Sixteen. Sixty. Seventeen. Seventy. Eighteen. Eighteen. Eighty. Nineteen. Ninety. Nineteen. Y luego aquí está, eh, twenty o twenty es el mismo número. All right? Okay, guys, yes. All right. Aquí van ejercicios, pero ahorita no estamos con los ejercicios de los números, no se preocupe. All right, pero sí, ahorita lo que importante, voy a dejar de compartir, ya dejé de compartir, creo, o no sé. No, ¿verdad? Lo importante ahorita es recordarnos del uno al veinte, ¿verdad? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ¿verdad? Esos son los que nos cuestan un poco. Hola, María. No hay problema con los números treinta y tres, treinta y cuatro. Okay. Thirty, a ver, viene con eso. Sí, thirty-three, sería el treinta y tres. Thirty y three, ¿verdad? Thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty. All right? Por eso es... Very good, María. Yeah, you're very welcome. Por eso es importante que podamos decir los números del uno al nueve, porque se van a volver a repetir del veintiuno al veintinueve, del treinta y uno al treinta y nueve, del cuarenta y uno al cuarenta y nueve. Y si usted dice five, siempre va a decir thirty-five, esto no es nada. O va a decir fifty-five, tampoco. All right? Yes, Amilcar. Puede callar ciertos audios para que le escuchemos mejor. Okay. All right. Please, guys. Thank you. Tengamos conciencia siempre del audio de nuestros micrófonos, especialmente si por su casita hay un poquito de ruido. Please, ahorita voy. Permítanlo. Vamos a ver aquí. Voy a silenciarlos a todos. Si necesita hablar, usted puede encender el ruido, no hay problema. All right. Yes. That's better, Amilcar. Very good. Yes. It's a little bit difficult sometimes to hear. Okay. ¿Me escuchan bien ahorita? Sí, teacher. All right. Okay. Entonces, tenemos que saber pronunciar bien los números del uno al nueve, ¿verdad? Porque eso se van a seguir repitiendo. Okay. A ver, Soyli, regáleme los números del uno al nueve, Soyli. A ver, Clari, porque hoy le ando diciendo soy. Sorry, Clari. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Excellent. Ten. Yes. Very good. Okay. Thank you. Thank you. Daily, can you tell me the numbers from one to ten? One, two, three, four, five, six, seven, eight, ten, eight, me salté el nueve. El nueve. Nine, eight, ten. Very good. Daily, hágame un favor, regáleme este número. Five, 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 excellent. Sí, 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 a ver los dientitos aquí sobre su labio. Five, very good, all right, very nice. Let me see, María y Melina, tell me the numbers. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Perfect. Very good. A ver, dos voluntarios más. Two volunteers to tell me the numbers from one to ten. Aye. Yes, please. Aye. All right. So first is Walter and then Elizabeth. Ajá, Walter. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. A ver, Walter, todos les salen bien. Regáleme este. Eight. 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 Excellent, Walter. Very good. Eight. Very nice, Walter. Super. Yeah, bravo. Very good. Elizabeth, tell me the numbers. Hello. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Very good. Eli, regáleme este. Three. 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 Es más, three. Three. Zeta. Con Zeta. Ajá. Three. Excellent, very good. Excellent, very nice. Very good, Eli. Very good. Okay, entonces, igual a veces pareciera que, pues, no deberíamos de repasarlos, pero sí es importante, ¿verdad? Repasarlos para poder decirlos mejor. ¿Alguien más que lo quiera decir antes que me pase el otro tema? ¿No? No. No. Ah, Margot. Excellent. Very good. Ajá, Margot. Sería one, two, three, four, four, five, six, seven, eight, nine, ten. A ver, very good, Margot. Very, very good. A ver, solo repasemos este. Three. 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 Sí, es como más zapato. Three. 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 Three, ajá, very good. Okay. Ah, se me olvidó el otro. Ah, no me acuerdo cuál era. Ah, creo que fue el nine. Regáleme el nueve. Nine. Ah, nine. 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 Excellent. Very good, Margot. Very nice. Thank you. Very nice. Very good, guys. Okay. Igual que todo, es, we need to practice, ¿verdad? Entonces, hoy le va a quedar la tarea a todos y a todas, especialmente si nos cuesta un poquito más, todos los números del uno al nueve. Y me van a acordar, yo sé que más de alguien me va a acordar, el lunes, para poder estar en clase me tienen que decir los números del uno al diez. Bien dichos. No, mentira. Sí pueden estar en clase, pero me los tienen que decir eso si no es mentira. All right. Very good. Excellent, guys. Very good. So, puede, um, hold on. Okay. Voy a compartir el manual ahorita. Just give me a second, guys. Solo déjeme revisar algo aquí. Yeah, I'm going to close this one. And I'm going to close this one. Okay. So, now I'm going to show you the book. All right. Vamos a ver dónde nos quedamos ayer para seguir y retomar el manual ahorita. Okay. So, yesterday we stopped here. Aquí nos quedamos ayer. Hicieron las preguntas súper, súper bien. Walter me parece que nos preguntó. Ajá, pero para decir, abren a las cinco por decir algo, decimos at, ¿verdad? Y les dije ayer que íbamos a empezar a ver las prepositions of time. Okay. But before we do that, vamos a terminar con esta actividad antes de empezar el tema on, in at prepositions of time. Okay. Entonces, what are we going to do here? Lo voy a mandar a sus grupos. Voy a tratar de hacer grupos de tres ahora. All right. Because you have some, some, like more classmates to work with. Okay. So, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con Margot y María, le voy a preguntar. Ajá, Margot. What do you do? Le voy a escribir aquí la pregunta. Margot. Esta es la primera pregunta que van a decir ustedes. What do you do? ¿Qué hace? Si usted quiere, póngale what do you do in, I don't know. What do you do at work? Okay. Ahora, pensando, piense en el día de mañana, en el día de mañana, si trabaja mañana, sino en el lunes. Okay. What do you do at work? Por ejemplo, Margot, por decir algo. Si Margot me hiciera la pregunta a mí, yo le dijera, I check tests. Okay. Okay. I check tests. La siguiente pregunta relacionada a la actividad que yo le acabo de decir a Margot, me va a decir, what time, what time do you check tests? Okay. Y la otra la podemos hacer o inventada con alguien más o volvemos o me vuelven a repetir a mí. All right. Si usted tiene que estar en la actividad y tiene que decir la hora, pues nos puede llevar un poquito de tiempo. Copien esto, como le queda de referencia aquí. La pregunta es, what do you do at work? Tiene que escuchar lo que su compañero o compañera is telling you. Y basado en eso, usted le va a decir, what time do you? Y le vuelve a repetir la actividad. Quiero que lo hagan de esta forma. No me vayan a hacer respuestas tan cortas. Okay. All right, guys. Entonces, I'm going to stop sharing right now here. Okay, and we're going to do groups. Vamos a ver. Okay. Creo que hay un grupo de cuatro. Eva, Walter, María Melina, and Sara están en un grupo de cuatro y todos los demás están en grupo de tres. All right. That's okay. Lo mejor. Practican más. Try me. 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 Gracias. 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 Lo que quieren es que tengamos la hora, ¿verdad? Así es. La hora es la que cambia. ¿Qué hacen en la hora? Open the agency. ¿Qué respondió? Perdón, ¿para anotarlo? I open the agency, pero no sé cómo se pronuncia agencia. Agency, Sara. Agency. Agency. Se escribe agencia, ¿verdad? Pero es agency. Sí, agency. Very good, yes. Entonces sería I open. I open the agency. Agency, ajá. What time do you check this? No. Ahí sería. Eva, what time do you open the agency? What time do you open the agency? Agency. 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 I open at the eight o'clock. I open at the eight o'clock. Eight o'clock. Eight o'clock. Ocho en punto. Sí. Lo mismo. Va. Ok, ahora este, Walker me pregunta, ¿verdad? Hola. Correcto. What do you work? 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 Gracias. 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 I'm going to take attendance right now, and then we're going to share some of your answers. Okay? Guys, can you listen to me? Cheers, Tisha. All right. Yeah. I think I'm having some issues right now. Okay. Very good. So, as I said, I'm going to take attendance right now. Luego, compartimos algunas respuestas. Okay? And then we go on with a new topic. Amilcar Cañengues Aceituno. Present, teacher. Cesar Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asencio de Sarmiento. Thank you. Edilson. Me durmió. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Edith Elizabeth Ramos García. Hello, teacher. Thank you. Eva Guadalupe González Ventura. Present. Gabriel Enrique de León Rodríguez. Present, teacher. Ivania Donay Orellana Enriquez. All right. Very good. Hugo Alexander Castro. Jacqueline Alejandra Hernández. Present, teacher. Maria Emelina Iraeta de Salinas. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando Esquivel Quiñones. París Abraham Rivera López. París Dijo que tenía... Ah, París, París is here. Yeah, thank you. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Present. Vanessa Odette Guardado Enriquez. Present. Thank you. Walter Antonio Santos Meléndez. And Soyla Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Excellent. Very good, guys. All right. Let's see. Amilcar, tell me. Who did you ask? And what was their answer? Si quiere lea todo lo que tiene ahí. Si copió. So you can share with me. Amilcar, your microphone is off. Amilcar. Okay, teacher. Margot. The information is about Margot. Thank you. Okay. And the first question is, what do you do at work? She checks men. She checks legislation. Byron men. Byron men. Yes. All right. She is an engineer. Yeah, I know. I know. She's an engineer. Very good. Okay. Very good. What time do you check the legislation? Uh-huh. She answers at eight o'clock. Okay. Very good. At eight o'clock. Very good. Thank you. All right. Let's see. Clary, tell me one. The information of your classmate, please. Okay, teacher. Daily. Daily, because Giovanni no se escuchaba mucho. Yeah. It's outside. Yes. It's okay. Okay. What do you do at work? Uh-huh. She will buy payroll to the workers. Oh, okay. Uh-huh. Two. What time do you buy payroll to the workers? Uh-huh. She buys payroll workers at nine o'clock. Excellent. At nine o'clock. Very good. Nice. Thank you. Thank you. Very well done. Thank you. Vanessa. What about you, Vanessa? Tell me the information of one classmate. Okay. Milka. Uh-huh. I make a report at eight o'clock. At eight o'clock. Okay. Very good. All right. Okay. Thank you, Giovanni. Very good. Let me see. Gabriel, what about you, Gabriel? Tell me one about one information or the information of one of your classmates, please. Yes. Yes. With Elizabeth. Uh-huh. Okay. The question is, what do you do at work? Uh-huh. Elizabeth, prepare a corn eating. Okay. What time do you prepare a corn eating? Okay. She prepared a corn eating at 25 past 11. Excellent. Very good. Me gustes ahora. Very good. 25 past 11. Thank you. Very good. All right. One more. Eva, can you tell me one, like, an information about your classmates, Eva, please? Sara. Okay. Very good. What do you do at work? Excellent. I open the agency. Agency. Yes. I open the agency. Uh-huh. Okay. What time do you open agency? Uh-huh. Um, I open eight o'clock. At eight o'clock. All right. Very good. The agency. Very good, guys. Thank you. All right. So, vamos a dejar, no es que vayamos a olvidar la hora, sino que vamos a ver lo nuevo que nos toca. All right. Que es the prepositions of time. Okay. Let me see. We're gonna, I'm gonna show you some of the prepositions of time in a PowerPoint para que tengamos una mejor idea of what we're talking about. Just give me one second. Okay. All right, guys. So, this is what we're going to see. Primero vamos a empezar con el manual. Lo vamos a ver ahí y luego les comparto la presentación de PowerPoint. Okay. So, here we have. Terminamos esta de acá. Okay. Now we're gonna talk about this. Okay. Okay. Y esto de lo demás, las otras dos páginas lo vamos a terminar lunes porque igual nos toca el repaso de lo demás. Pero la parte gramatical que todavía les va a salir en la tarea de este día es in, on, at. Entonces, nos vamos a concentrar en esto. All right. So, how to use prepositions of time. On, in, at. Hay más. All right. But we're gonna talk about these three. Okay. Okay. So, vamos a compartir las reglas de cuándo voy a usar on, cuándo we're going to use in, and when we're going to use at. Okay. So, number one, we use on. We say on Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning. Okay. Ahorita solo las voy a ir leyendo y ya les voy a compartir la presentación para que la puedan ver ahí mejor. So, in, we use in for in May, in 2018, in the summer, in the morning. Okay. And at, at 2.30, at noon, at night, at midnight. Okay. All right. So, eso es lo que tenemos aquí en el libro, lo cual está perfecto. All right. Pero para comprenderlo mejor vamos a ver esto de aquí. So, here we have, again, las mismas tres que están en su manual. All right. So, we have at, on, in. Okay. Vamos a empezar acá viendo el at, no importa el orden. All right. So, here we have. When are we going to use at? Y esto es desde que necesito que me pongan atención para que ustedes no vayan a confundir cuándo uso in, cuándo uso on, cuándo uso at. Okay. Entonces decimos, vamos a usar at, siempre que usted hable de la noche. Usted va a decir, for example, I have an English class at night. You're not going to say I have an English class in the night. No, 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 no. All right. I have an English class at night. Okay. También vamos a usar at para tiempo, para el tiempo, lo que estábamos viendo ayer y ahora. I have a class at ten thirty. Or I finish my class at ten. I have my lunch at half past twelve. All right. Siempre que tengamos una hora. ¿A qué hora se abre el banco, Clary? A las siete y media. I open, the bank opens at half past seven. En el caso que así fuera. Okay. Okay, teacher. Vamos a usar igual at por noon, que es mediodía. Noon, la palabra noon. Por eso decimos afternoon. After es después del mediodía. Noon. All right. Midday. También podemos decir. Entonces usted dice, at noon. Si usted me dice, teacher, at noon, I will call you. Yo sé que usted me va a hablar al mediodía. All right. At noon. At midnight. Yo le puedo decir a usted, I always go to bed at midnight. Okay. Entonces a esa hora me duermo. At midnight. Okay. Bedtime. Cuando es como la hora de irnos a dormir. Bedtime. También vamos a usar at sunrise, que es cuando se levanta el sol. Amanecer. Sunset. El atardecer. Decimos at sunrise. At sunset. Si estuviéramos en Inglaterra o en el Reino Unido, dijéramos at the weekend. Pero no estamos allá y estamos aprendiendo un inglés de Estados Unidos o un inglés canadiense. Entonces decimos on the weekend. Y esto lo vamos a ver aquí después. Okay. Cuando vamos a usar the preposition in. Vamos a usar la preposition in cuando tenemos bloques del día excepto noche. Okay. Vamos a decir in the morning, in the afternoon, in the evening, but never in the night. No. Si usted me dice in the night, me va a dar algo. Okay. So please don't. Okay. Es at night. Okay. Then we say in February. Cuando mencionamos los meses del año, que son doce, solo el mes del año vamos a decir in. In March, in May, in June, in July, in December, in November, in January. Okay. Solo el mes del año, solito. Cuando hablamos de estaciones del año, spring, summer, fall, winter. Decimos in. In the winter, in summer, in the fall, or in the spring. Okay. Usamos the preposition in. Cuando hablamos de año específico. In 2013. The pandemic was in 2020. All right. Usted dice el año que usted nació. I was born in. Y el año. All right. También vamos a usar in. Solo para el año. Cuando hablamos de décadas. Usted dice, ay, en los noventas, en los setentas, en los dos mil. In the 1990s. In the 1980s. Okay. So every time you talk about centuries, you use in. Cuando me dice, en un par de minutos, me voy a conectar. In a few minutes, I will, like, join the class. Okay. So that's in. Son varios usos de la preposición in, but they are very, very important. When do we use on? Se recuerda que in dijimos que lo vamos a usar para meses del año. Solo el mes del año. Uy, perdón. All right. En el caso de on, lo vamos a usar solo para el día de la semana. On Monday, on Tuesday, on Friday. No me va a decir in Friday. You're not going to say in Sunday. You're not going to say in Monday. You're going to say on Sunday, on Friday, on Monday, on Saturday. Okay. Si usted me dice, teacher, I have a meeting on Monday morning. Okay. Vamos a usar el momento del día, pero acompañado del día. Entonces decimos on. Entonces, si usted solo me dice, I have a meeting in the morning, es in y morning. Pero si me dice, I have a meeting on Monday morning, es diferente. Entonces usamos la preposición on. Okay. Si se fija, ahí tenemos on Tuesday afternoon, on Wednesday evening, on my birthday, on a holiday, on Christmas day. Cuando es Christmas day, es como una fecha específica. Entonces, por eso decimos on. Cuando tenemos fecha completa, como May 5th, vamos a usar on May 5th. A pesar que estamos usando el mes, sí. Pero como es fecha completa, voy a usar on, no in. Usted dice, llegué a tiempo, entré a tiempo a la clase, teacher. I am on time. No dice, I am in time. You say, I am on time for my class. Vamos bien hasta ahorita. Y el último sería on the weekend. Como estamos usando este inglés de acá, de estos lados, de este continente, decimos on the weekend. We don't say at the weekend. Okay. All right. Do you have any questions? Teacher, yo, no sé, en la parte de la mediación de INT, me sacó la aplicación. No sé si por problemas de internet perdí la mitad del contenido de INT y la mitad de la inteligencia de ON. Okay. No, no se preocupe. A ver. Vuelvo y repito. ¿Qué es esto? Vuelvo y repito. Aquí tenemos. Vamos a usar INT cuando hablamos de momentos del día. Por ejemplo, morning, afternoon, and evening. ¿Verdad? Excepto night. Nunca va a decir at night. Siempre va a decir... Perdón. Nunca va a decir in the night. Nunca va a decir in the night. Va a decir at night. Pero in the morning, sí, in the afternoon, and in the evening. Cuando tiene meses exactos. Vamos a decir in February, in May. Cuando yo le digo cuándo es su cumpleaños y usted me dice en agosto. You say in August. Alright. ¿Cuándo va a tener vacación? En septiembre. In September. Okay. ¿Cuándo empezó su clase de inglés? In May. Solo el mes del año. Ok. Cuando hablamos de estaciones del año. Spring, summer, fall, autumn. Igual decimos in. Años específicos Walter. Vamos a también decir in. Ok. Y cuando hablamos de décadas. También vamos a decir in. Ok. Y luego nos pasamos al on. Cuando tenemos el día específico de la semana. On Monday. On Sunday. On Wednesday. On Tuesday. Tenemos el día más el bloque del día. On Monday morning. On Tuesday afternoon. On Wednesday evening. Alright. When you say on my birthday. Lo que pasa es que cuando hablamos de cumpleaños es una fecha específica. No es que cambie todos los años. Entonces decimos my birthday is on June 24th. Ok. Or when you say holiday. También decimos es una fecha específica. El día del trabajo. El día de la madre. El día del padre. On a holiday. Alright. On Christmas day. También. Igual para hablar de fecha exacta o fecha completa. Decimos on. Ok. Y luego on a week day. On time. And on the weekend. Ok. Very good. Do you have any questions guys? Teacher. Yes. Eh. Y en que momento usamos at como para lugares. Exacto. Very good. Se recuerda. Creo que usted ya había entrado o estaba entrando. Y yo les explicaba a los compañeros que estaban. Que estas mismas preposiciones. At. In. On. Se pueden dividir de dos formas. De tiempo. Preposiciones de tiempo María. Y preposiciones de lugar. La casualidad que son las tres iguales. Sí. Pero en contexto diferente. Entonces ahorita estamos viendo las mismas tres. At. At. In. On. Pero para expresar tiempo. La otra semana vamos a ver. At. In. On. Para expresar lugar. Alright. Very good María. Very nice. Any other questions guys? No questions? No? Ok. No questions. A ver. Si yo les digo. Veamos. Son dos dibujos aquí. El first one. Voy a decir. At nine. In. In. Or on nine. At. At nine. Very good. If I say June. In. On at. Guys? In. In. Very good. In June. Very nice. Ok. Thank you. Next one. If I say. Oops. No les puse la respuesta. This one? In. In. Ninety. Ninety. Okay. Monday. Again. This is a pobre gatito Garfield. All right. In Monday. On Monday. On Monday. On Monday. Yes. On Monday. Very good. Let me see. What about this one? It's 4 p.m. Good morning. Decimos. In. On. At. For 4 p.m. At. 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 At 4 p.m. All right. In morning. In. On. At. In. In the morning. In the morning. In the morning. Very good. Okay. Okay. This one here. In the night. In the evening. At night. At the evening. At night. At the evening. July 4th. In. On. Or at. On July 4th. On July 4th. Very good guys. Yes. On July 4th. Okay. A ver. Tenemos aquí. While. This is nada más como un repaso. At. For times of the day. Classes starts at 9 a.m. We finish at 11 a.m. Okay. On. For days and dates. I go to college on Monday. I am going to London. On the 26th of September. Mm-hmm. At. For. I'm sorry. In. For months. Years. And seasons. My birthday is in October. I was. Oops. I was born. Oy. I was born in 1978. August is in summer. Okay. In summer. Activity. All right guys. A ver. Permítanme. Se lo quiero una cosa. A ver. Nos falta. Tenemos tiempo por acá. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Tómenmele foto a esto. A ver. 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 I just to learn. A ver. A ver. All right. A ver. Tómemele foto a esto. A ver. Oh. No. Y a esta última. No se preocupe por los números, ¿verdad? Usted solo tome la foto y lo resolvemos y luego vamos viendo. OK. Ready. 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 Eso lo vamos a hacer después si tenemos tiempo, si no el lunes igual. Voy a dejar de compartir. Regresamos a hacer grupos ahorita. OK. Y vamos resolviendo. ¿Qué tienen que hacer en la primera? Perdón que no expliqué. ¿Qué van a hacer en la primera? Es colocar, colocar acá, en el cuadro donde dice Add, todo lo que pertenece debajo de Add. En In, todo lo que podríamos decir debajo de In y On con On acá. All right. De este cuadro que está aquí. Si usted dice, ah, vamos a decir At the morning, ponga aquí At the morning. Si vamos a decir At 1030, ponga aquí At 1030. All right. Y luego estas, las otras, tenemos que ir leyendo. Y luego, dependiendo del contexto de la oración, usted va a escoger entre In, On, At. OK. OK. All right, guys. Tenemos un par de minutos. Sorry. Para hacerlo. Voy a rehacer. Grupo. OK. There we go. OK. 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 On, he. So chao. Don't touch up, ese� irrelevant. Eh que hubo. I, I, I'm maybe. Ashley. It's, it's the best thing to say. Gracias. 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 A weekday sería on. On sería. Sí, porque sería como que dijeras un día de la semana. En in. Summer. Este va en in. In. Ajá. Sí. In. Summer. O. Sí. 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 Ahí vamos, ¿verdad? Ajá. Sí, verdad. Ajá. Sí. Sí. es meses del año en ¿verdad? 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 hasta hablando de la semana ¿verdad? ajá ajá, es en ¿verdad? la otra sería mid este va en add uy me quedé voy ¿dónde me quedó? ya, ya es tú ya es tú eso sería en in in si in in también es in the evening is in ajá in 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 the evening in in the evening is in the weekend is on the weekend in in también no on the weekend the weekend is on the weekend is on light is at night night at night yes it's not también es es no no en 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 Spring 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 In the spring 2013 Sería In también Holiday It's on Holiday it's on y 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 la 8 no hombre yo estoy en la 6 y la 6 que pusiste o en la 6 es on en la 8 at number 2 ahí sería si entonces sería la A correcto entonces sería 3 next year we plan to travel to Taiwan September como nos estamos refiriendo a algo fijo sería el próximo año next year we plan nosotros planeamos viajar a Taiwan in o on on September sería on on September va está bien solo solo déjame ver algo solo quiero asegurarme on 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 este sería como decir Christmas Day que no cambia o Holiday si es cierto quiero no es in fíjate es in y no on te voy a explicar por qué porque está the morning the afternoon the evening February según la 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 tablita larga que estuvo considerando al principio February February pero en hay un ejemplo de February porque por lo menos en la tabla que tengo no sé si me lo habré saltado pero en on está por ejemplo la el mismo ejemplo pero con mayo may may five o sea mayo cinco mayo cinco pero aquí no nos está diciendo una fecha específica sino un mes del año y en in está solo el mes nada más february ahí está february que es ahí está february en el 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 no si si aquí lo estoy viendo en la tabla yo quiero que me salte entonces esa february porque no sería letter B ok number four my birthday is next week I was born ahí sí mira porque estamos estamos tomando una fecha específica de un mes is on porque ahí dice may five entonces si hay cinco de mayo y vos decís que tu 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 cumpleaños is y y ahí falta is october 15 o 15 entonces allí es on let see five my 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 grandfather is very old he was born ves allí he was born es in vea si es in porque nos estamos refiriendo a una fecha en años específica pasada sería in in leves leves vive correcto number well sabes que o bueno pero aquí está i am i am going to meet my friend friday evening es on what is esta porque tenemos on wednesday morning y aquí es friday evening entonces sería on la seis number six perdón si es que hay un iban en bajada y entonces que era la 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 in sueño no no también porque está hablando de la década de los noventa si es birthday and my friend es um hey my birthday yes my birthday oh his birthday si oh uy está durmiendo how are you girls doing what number are you girls working on hola 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 tisha finished yeah all right yeah we're going we're going to go back right now okay 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 jovani now i can't see you hi how are you cansado me imagine yeah all right very good okay guys so let's see here we're gonna do it like quickly because it's almost time to go and i know you're very tired plus it's friday okay now here we have at it would be noon midday at 1030 at midnight night at night yes bedtime at bedtime very good yes all right what about in we have in the morning what else yes the morning uh-huh summer in summer yes here what about these ones february afternoon afternoon very good okay winter yes in the evening in fall and autumn very good and this one in spring yes in 2013 yeah that's okay no it's fine what else the one nine nine yes 1999 in the 1990s very good okay only that my birthday my birthday in my birthday or on my birthday on my birthday yes on my birthday on May 5 or May 5 this uh-huh this one okay 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 on Sunday otra on a week on a weekday yes Monday morning evening on Wednesday evening on Monday morning on Monday morning on Tuesday afternoon uh-huh weekend weekend on the weekend yes on the weekend on holiday yes Monday morning on Monday morning excellent very good okay Monday morning very good guys and here vamos a ver vamos a revisar este rapidito I love to go swimming at the beach in summer in summer very good what time do your children usually go to bed at night at night very good nice at night next year we plan to travel to Taiwan in September very good number four my birthday is next week I was born in October no on October 15th yes my grandfather is very old he was born in 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 1939 acuérdese que son años exactos in my father goes to work on on weekdays on weekdays after I eat dinner I like to watch tv in the evening evening yes my first class at college begins at eight at eight o'clock very good he has an appointment to see a dentist on Monday and last one last night I heard a very strange sound at midnight very good vamos a dejar la otra parte del ejercicio para el lunes necesito tomar asistencia ok van hoy si me regala un ratito más después de la clase van yes thank you amilcar cañengues aceituno all right césar gustavo flores molina daily lisset asencio de sarmiento edilson alexander sánchez argüello edith eliz ramos garcía present teacher thank you eva guadalupe gonzález ventura present gabriel enrique de león rodríguez present teacher giovanni adonai orellana enriquez thank you hugo alexander castro jacqueline alejandra hernández recinos margot hernández salinas present teacher maría melina iraeta de salinas present teacher armando esquivel quiñones paris abran rivera lópez rosaura carolina pascual lópez sara lucía martínez albarenga vanessa odette guardado enriquez walter antonio santos meléndez thank you thank you ansoyla claribel rosales bernal present excellent guys very well thank you so much for joining class today please 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 work on your platform la tarea 14 si puede ya hacer la 15 no hay ningún problema porque el 15 es repaso verdad la tarea 15 repaso igual que la clase de lunes all right guys see you igual reviso el fin de semana los veo el lunes all right so thank you guys good night thank you good night bye 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 have a great weekend hi vanny how are you vanny great teacher you're tired yeah i imagine so vanessa what do you do in your job what do you do at work is in america all right all right so so you work in a in a store or you work in a in the office in a store in a store all right where i am manager okay all right you're a manager of the store vanny ah all right yes very good okay so in which so you are in a in a shopping mall are you in a shopping center no teacher it's um local uh-huh a store what do you say local like um the place uh-huh so it's not in a it's not in a centro comercial no no teacher it's a store independent all right oh okay okay very good it is nike store oh very good nike store very good vanny nice very good vanny so you have to travel from el escalón all the way to soy apango yes oh my god everything i know money that traffic is horrible yes it's uh how do you say ingresar how do you say ingresar like ingresar open or open uh-huh at 10 o'clock okay is at 7 7 o'clock every day money yes yeah yes yes teacher wow vanessa now i understand yeah so that you so you have to work on weekends saturday and sunday right yeah yes yes and it's a free day one day in the week right yes in between between uh monday monday between friday okay all right never saturday never sunday money never teacher oh my goodness yeah yes all right yeah it's very difficult yes i confuse con tercera persona okay una persona yours yours i conclude okay la tercera persona para el presente simple van yes okay all right a ver veamos acuérdense que cuando hablamos en tercera persona solo son tres verdad he she it no hay nadie más porque hablamos de tercera persona singular entonces singular es nada más he she it okay entonces cuando tenemos a ellos tres al verbo en oración afirmativa nada más van se le va a agregar ese o se acuerda que se le puede agregar ese o y ese verdad entonces por ejemplo si yo le digo mi hermana trabaja mi hermana una my sister works verdad porque es ella si fuera si fuera mi hermano yo pudiera decir my brother dances bachata verdad puedo decir mi hermano que es un él puedo decir él o puedo decir Jorge ok cualquiera de esos tres siempre es lo mismo he verdad entonces yo puedo poner nombre o pronombre y siempre sigo con la misma regla de la tercera persona singular entonces estos cambios van eso lo van a pasar para oraciones afirmativas para él para ella y para esto nadie para nadie más verdad cuando tenemos el negativo para decir que no por ejemplo él no baila ella no trabaja ella no estudia él no entiende entonces usamos el auxiliar das más el not lo combinamos o lo unimos y decimos doesn't verdad y entonces al tener doesn't el verbo van el verbo independientemente cual verbo usted está usando ya no lleva ningún cambio ya no lleva ese verdad porque el doesn't absorbe el cambio entonces si en mi oración animativa yo dije my sister works at McDonald's cuando digo que no trabaja mi hermana no trabaja digo my sister doesn't work ya no le pongo ese porque llevo el auxilio entonces eso es un poco con los auxiliares en negativo cuando es pregunta antepongo el auxiliar al inicio de mi pregunta does my sister or your sister work otra vez sin ese porque llevo el das ¿verdad? George es esa esa parte me confundo porque George es como no es como decir ella ¿verdad? no no es como George es como decir como decir ustedes porque George lo que pasa que también hay como tres cosas acá que tenemos que tomar en cuenta uno son los pronombres o los sujetos por ejemplo you ¿verdad? you are Vanessa eso está claro you are Vanessa el otro que le digo your house is big entonces el your con r el you con r al final sin apóstrofe es su de pertenencia de de posesión your house ¿verdad? y luego está el yours alright que le digo por ejemplo yo le hago la pregunta y le digo Vane is this yours es suyo ok pero ese es un pronombre objeto le llamamos entonces hay tres you your y yours y que juegan un papel bien diferente en toda la oración ¿verdad? entonces el you primero Vane es el sujeto normal ¿verdad? el your con r es su de usted posesivo y el yours ¿verdad? es cuando yo le digo es suyo is this yours entonces ahí agregó este ¿verdad? ajá entonces este sería para el you por ejemplo cuando yo le digo I yo le digo I am Jessica el sujeto normal my es el posesivo my name is Jessica y le digo no Vanessa this is mine y se escribe mine ¿verdad? este es mío this is mine entonces cada sujeto Vane cada sujeto tiene como el que le corresponde de posesivo y el que le corresponde como pronombre objeto ¿verdad? en el caso de he tenemos he his y his es el he el normal el sujeto normal his de su de él y his de is this his le digo yo a usted es de él su de él eso es suyo de él ¿verdad? entonces ahí vamos ahí ese no cambia his y his pero sí cambia la posición de donde lo ocupo ¿verdad? pero el spell y la escritura sí en ese caso es igual pero el you your y yours son tres cosas bien diferentes ¿verdad? entonces el hecho lo vamos a ver más adelante sí porque ahí estaba un poco confundida me confundía para formar una oración porque no entendía si yours decía a ellos o se refiere a mí ok alright ajá pero más alright very good muy bien vale alright no sé si tiene alguna otra duda vale o ya se va a ir a descansar que le toca pensar no ya yo he dicho eso alright yeah very good alright vale igual cualquier cosa estamos a la orden de todas maneras creo que nos van a hacer falta como tres o cuatro días que podríamos repetir si en caso necesita ayuda en uno de esos días me avisa oye para poderla programar y ayudarla un ratito después de clase alright Bunny pase un buen fin de España alright y me ayuda con la tarde bye Bunny good night yes bye bye Gracias. 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 Gracias.